En el capítulo anterior, una nave alienígena cayó en la Tierra, revelando que ellos son como nosotros, y desatando un desastre en la ciudad. Se fueron diciendo que volverán a investigarnos, ya que una mujer tomó decisiones que no se pueden interpretar. Hoy volvieron a destruirnos con su elemento base, el agua. Esto es Attraction 2, la invasión. Iniciamos con este satélite, que fue lanzado por Rusia, el cual ayuda a la investigación y avance tecnológico, además de su capacidad para defenderse ante cualquier objeto extraño que amenace la vida terrestre. Así que podemos decir que si algo se acerca a la Tierra, no pasará desapercibido. Perdón, ¿dije un satélite? Quise decir, cientos. Pero vemos una nave pequeña y llega a la Tierra, y un pescador lo logra ver. Mientras tanto, en la ciudad, vemos a Julia, junto a su perrito inmortal. Pero el perrito sigue a alguien y se pierde, y ella no lo encuentra por ahora. Ella tiene también guardaespaldas, quienes la siguen a todas partes, hasta entran a clases con ella. Google, su amigo, le pregunta si hay algún avance con las investigaciones, pero ella le dice que si le cuenta algo, tendrán que dispararle. Al salir de clase, le dice que ha guardado algo por mucho tiempo, y es hora de decirle, pero ella no lo deja terminar, y dice que ya lo sabe, y que solo pueden ser amigos. Bueno, quizá no era eso lo que tenía en mente. La relación de padre e hija mejoró, al parecer, después de todo lo ocurrido en el capítulo anterior. Y cuando llegan a la base, vemos que tienen uno de los trajes alienígenas, con el cual experimentan e investigan su composición. El cual está hecho de agua, absorbe dióxido de carbono, así como las plantas, y generan energía. Pero Julia también es parte de los experimentos, y descubren que hay reacciones en el agua según su estado de ánimo, y ella es de vital importancia para la investigación. En eso traen al ex de Julia en secreto, y ella se molesta muchísimo al verlo, y con justa razón, ya que él intentó matarla. Pero él ahora no puede hablar correctamente, y le dice que nunca quiso dispararle, además que tiene un trastorno cerebral. Ella no lo soporta, no quiere escucharlo, y llama a su padre, causando una onda expansiva tremenda. Y su padre le dice que no habrá más investigaciones. Ella no le cree por completo, y su padre manda a alguien a seguirla, un guarda experto. Pero ella ya se dio cuenta, y le invita a algo de tomar. En eso, alguien le habla, y es Aiken. Volvió. Ella trata de disimular, pero él es muy evidente. El agente interviene, y Aiken obviamente quiere irse con ella. Y Julia ayuda a Aiken a escapar. Aiken le dice que marque un número en su teléfono, el que sea, cualquiera. Y Aiken se conecta con su nave, en el espacio. Controlando un auto, para que puedan huir. Y el agente no entiende por qué el auto se maneja solo, y logran escapar. Pero el agente va detrás, e informa al padre de Julia. Aiken le dice que está en peligro, y que la investigación ha ido demasiado lejos. Así que deben irse lo más lejos posible. Llegan a una cabaña, en donde aparece el perrito. Y ella sufrió mucho cuando Aiken se fue. Pero ya están juntos. Aiken le cuenta que tiene una casa, un trabajo y un muerto. Y todo eso, en 123 días que está viviendo en la tierra. Ya que él está viviendo allí. Google sabía de eso, y trató de decirle a Julia, pero ella no lo dejó. Además, nos enteramos que Aiken rompió las reglas al estar con Julia. Pero en el espacio, llega una nave más grande que la de Aiken, y la absorbe. Mientras ellos andaban distrayéndose. Julia llama a su padre, y ella le dice que debe volar muy, muy lejos. Y le ruega que no diga nada. Además, que lo quiere. Pero él pide que la localicen a través de la llamada. Y solo que los encuentren, pero sin causarles daño. Lo que cualquier padre haría, supongo. Y ella le pide a Aiken que donde sea que vayan, se lleven a su mascota. Obvio. Mientras tanto, llegan los militares a la casa de Aiken. El soldado le dice al coronel que no es necesario atacar. Que ellos no están armados. El coronel le dice que sí, efectivamente. Así es, no están armados. Y el soldado le responde. Señor, no me parece que debamos atacar. Y el soldado le vuelve a decir. Es que no están armados. Pero por algún motivo, insiste en hacerlo. Y el coronel grita. No, no ataquen. Y todo esto lo está causando la nave principal. Está manipulando el mensaje del coronel. Y el escuadrón ataca. Y la orden supuestamente es eliminarlos. Pero ellos logran huir de los disparos y de las granadas. Y Aiken llega al lago. Saca su nave. Y el perrito trata de evitar que le disparen a su dueña. Pero en eso, ella se detiene. Y le cae una bala. Y luego de eso, logran escapar. Con Julia herida. La milicia le lanza un misil. Pero Aiken aumenta la velocidad y logra escapar. Y la nave averiada se repara con el agua de las nubes. Mientras tanto, Tom escapa. Y logra ponerse un traje. Para dejar la prisión. Para variar, las fuerzas especiales intervienen con un mensaje. Que supuestamente mandó el padre de Julia. El coronel. Y ellos continúan huyendo. Mientras los helicópteros los atacan con misiles. Y el agua es atraída hacia la nave. Amortiguando la caída. Y la nave se apaga. Pero vuelven a imitar la voz del coronel. Y le ordenan acabar con ellos. Ellos lanzan sus misiles. Y están por morir. Pero justo a tiempo llega Tom. Y logra detener al helicóptero. Logrando que escapen. Y se encuentran con Tom. Y Aiken le dice que Julia necesita agua para curarse. Así que Tom les ayuda a robar un auto. Tom le pregunta qué quieren de ella. Y Aiken le explica. Que la nave quiere corregir el desarrollo de las civilizaciones primitivas. Además, la nave a la que llaman Ra. Tiene acceso a toda la información mundial gracias al internet. Modifica datos. Manipula información. Y por supuesto, suplanta comunicaciones. Mientras tanto, el general discute con los altos mandos. Ya que no sabe quién dio la orden de atacar a su propia hija. Pero le responden que él mismo lo hizo. Y que tienen las grabaciones. Y todos lo escuchan. Para variar nuevamente, encienden las noticias. Y Julia está siendo buscada por terrorismo. Ya que explotó un edificio causando muchas muertes. Y además grabó un mensaje justo antes de la explosión. En donde cuenta toda la verdad a todo el mundo. Sobre los experimentos. El OVNI hace tres años. También que Julia recibió un objeto de un extraterrestre. Y que continuarán los ataques. Pero la sorpresa más grande. Es que el conductor de noticias aparece detrás de las cámaras. Así que tampoco es él. Están siendo suplantados por la nave principal. Son videos falsos. Menos mal. Inteligencia detecta que la señal no viene de las estaciones de televisión. Sino del espacio. Uff. Menos mal que se dieron cuenta. Todos deciden desconectar los medios de comunicación digital. Y el problema está por varios días. No pueden comunicar nada. Y deciden activar las comunicaciones antiguas. Como periódicos o telefonía cableada y fija. Mientras tanto, Akan busca agua. Y prueba el agua del súper. Y por supuesto, escoge la más pura. Pero lo demora la cobradora con ofertas habituales. Y él pierde la paciencia. Todos los teléfonos empiezan a sonar en todas partes. Todos con voz de sus propios familiares de las personas. Y el rostro de Julia aparece. Aparece en todas partes como terrorista. Y todos dicen que su tarea más importante es buscar a Julia Lebedeva. Ahora por muchos crímenes. Inclusive en la radio de los policías. Y por poco detienen a Akan. Pero con esta explicación. Yo también lo dejo ir. Al costado, una mujer identifica a Julia. Y va con la policía. Pero logran huir. Luego vemos al guardaespalda de Julia. Y con una voz de pánico, su esposa le dice sobre Julia. Y que debe encontrarla. Y obviamente no es ella. Es la voz de la nave principal. Más mentiras aumentan sobre Julia grandemente. E inventan historias y ataques en muchas partes del mundo. Y ponen imágenes falsas. Todos buscando a Julia. Y Google también es afectado. Pero menos mal. No ingresan a buscarlos. Ya que estaban allí. Mientras le echan agua para que se recupere. Tom duda de lo que hace Akan. Pero él le dice que Julia ya no es una humana. Y que sí. Se recuperará. Además nos enteramos que Ra. O sea la nave principal. Es una inteligencia y calcula probabilidades. No es una persona en sí. Y dice que una muerte es mejor que muchas. Y por eso debe matar a Julia. Tom le hace tomar vodka. Y al parecer le afecta fuertemente. Y cae desmayado. Y sugiere que lo entreguen. Ya que si no lo hacen serán cómplices. Así que salen hacia la base. Mientras tanto Julia se recupera. Y en la base el coronel le reclama que su raza está atacando a la tierra. Akan trata de explicarle. Pero el coronel les dice que atacarán. Sin embargo Akan menciona que no lo hagan. Que no saben de lo que es capaz. El coronel es consciente de eso. Y le pide ayuda. Akan le da unas coordenadas. Y planean atacar. Así que activarán las bombas de manera manual. Mientras que la gente recoge a Julia. Y el gobierno aún no está seguro si atacar o no. Aún lo piensan. Y Tom culpa a Akan de todo lo que está pasando. La milicia logra enviar un misil. Y desactivan el campo de protección. Y lo logran. Y todos celebran. Mientras tanto los noticieros falsos hablan del general. Culpándolo de proteger a su hija para librarla de la justicia. El agente pone a salvo a Julia. Llevándola a la base. Y con eso le dice. Ya no estamos en deuda. Y la nave en ese momento. Llama a uno de los que están dentro de la base. Y a pesar de que los celulares estaban prohibidos. Él tenía uno a escondidas. Akan le quita el teléfono. Y le dice. Sé que aún estás ahí. Y lo peor de todo. Es que la nave responde. Traté de minimizar el daño. Pero me veo obligado a ser más agresivo. Y la nave le vuelve a ofrecer a Akan que vuelva. Pero él no acepta. Mientras esta. Se empieza a acercar a la tierra. Vemos a todas las nubes que se dirigen a un solo lugar. Y la nave advierte que muchos morirán hoy. Además la nave haciéndose pasar por la esposa de la gente. Le dice que su hijo murió. Y toda el agua. Inclusive la del subsuelo. Empieza a subir. Rompiendo edificios. Hasta formar una cúpula de tres kilómetros. Causando mucho caos y destrucción. El coronel le dice a Akan que salve a su hija. Y que se vayan. Akan sale a dejarla en un helicóptero junto a Tom. Regresa. Y también calcula que en 20 minutos. Toda la zona estará llena de agua. Así que él ayudará. La zona está protegida por los militares. Y a la vez los jets atacan tratando de causar algún daño. Pero es inútil. Todos se preparan para evacuar sus casas. O ir a las zonas altas por la posible inundación. La nave es impenetrable debido al escudo de agua que tiene. Pero Akan sabe cómo inhabilitarlo. Y el coronel está dispuesto a morir manejando la cápsula de Akan. Pero solo él puede manejarlo. Y lo hace. La zona cubierta se está inundando en unos 10 minutos. La situación será muy crítica. El agua está en todas partes. Y el helicóptero tiene fallas debido al agua. Y Tom y Julia se ven obligados a saltar. Akan probablemente muera. Y también el coronel. Así que le pregunta si estaría de acuerdo o no en que viviera con Julia. El coronel le dice que, dada la probabilidad, sí lo haría. Además que él tiene una casa, un trabajo y un huerto. El agua está en todas partes. Tom y Julia discuten. Y ella le dice que todo es su culpa. Julia, desesperada, decide decirles a todos que ella es la que buscan. Ella es la responsable de todo. Y que si la matan, todo acabará. Y la nave se irá. Y muchos la reconocen. Y Tom hace lo imposible por defenderla. Mientras el agua llega hasta el coronel. Y él se despide. Y la cápsula de Akan es detectada. Pero logra descubrir la nave. Mientras tanto, el agente trata de matar a Julia. Y Tom recibe el disparo por ella. Y el agua del cielo y de la tierra están por juntarse. Y todos están por morir ahogados. Pero Akan llega a la nave. Y a la vez, el objeto que tiene Julia se activa. Y empieza a causar corrientes pequeñas. Y se van haciendo más grandes. Y logran descubrir la nave principal. Y desde el cielo, la milicia trata de destruirlo. Y le lanzan un misil y logran dañarlo. Y el agua empieza a pulver, a caer, a evaporarse. Y la gente se salva, incluyendo el coronel. Pero solo los que sabían nadar. Por eso aprende a nadar. Akan llega donde Julia. Y ven a Tom muerto. Y la gran nave es derribada. Se aprecia en el horizonte. Y luego pasamos a otra escena. Estamos en un entierro. El de Julia. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué sucedió? Muy lejos, vemos a un helicóptero. Y dejan a alguien y se van. Y es el coronel, junto al perrito inmortal. Y se encuentra con Julia. Aparentó que murió para salvarse de todo. Y tiene pensado irse a un lugar donde nadie los encuentre. Julia toca el agua y una nave sale del lago. Y es su nave está de vuelta. Y este es el final de esta historia. Te invito a que veas la primera parte si aún no lo has hecho. Aquí te aparece la etiqueta. Y muchas gracias por ver. En verdad, muchas gracias. Espero que el video te haya gustado y sobre todo entretenido. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y te dejo estas pelis para que también las veas. Ándale, ve, hazle click y dale un like. Adiós.